Díganle al DJ que le ponga más, pa' que se ponga a sudar Pa' pensarla bien, ella se porta mal, cuando suena el paca, paca Cuando suena el paca, paca Mami, te estoy bailando desde hace horas, y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, estás de moda, y yo te quiero sola Mami, te estoy bailando desde hace horas, y aquí no te vas sola Mami, tu flow de barrio, estás de moda, y yo te quiero sola